Tiene la palabra la diputada Luana Volnovich. Gracias, señor Presidente. Tres minutos voy a ser breve, señor Presidente. Bueno, me sumo al... Lamentamos, obviamente, no tener el quórum de esta sesión y que haya compañeros de otros bloques que no nos hayan acompañado, pero en mi caso yo vengo a defender un proyecto específico que tiene que ver con la protección de los fondos de los jubilados y confío, confío sinceramente en que después de hoy y en las semanas que vienen sí vamos a poder construir las mayorías y un proyecto en común con nuestras distintas visiones, nuestros aportes, pero con un objetivo común que es, sin duda alguna, la protección de los fondos de los jubilados. En este contexto de crisis, de crisis económica sin control, donde lo que vemos es una obviedad y quedó en manifiesto la semana pasada cuando se anunció el memorándum con el FMI, que es que el gobierno ha decidido, ha tomado la decisión de llenar los huecos de la crisis económica con los fondos, con la plata de los jubilados. Que los jubilados paguen el desguace que el gobierno viene haciendo de la política económica. Por lo tanto, compañeros, y compañeros creo que puedo decir hoy, esta sesión tiene un valor relevante y me parece que por acá vamos a seguir, porque hoy por cada diputado que no está sentado en la banca, tenemos compañeros en nuestros palcos que son los delegados gremiales, los secretarios gremiales, que son los que van a cumplir la tarea de los compañeros diputados que no quieran llevar adelante, que es la protección de los fondos de la seguridad social. Y lo que nosotros venimos a decir es que esta decisión del gobierno anunciada la semana pasada, en realidad viene hace dos años, dos años y medio desde la ley de reparación histórica, mal llamada ley de reparación histórica. Y en realidad es el punto final de un proceso que viene dándose que no es de casualidad, vienen vaciando el sistema previsional. Este proyecto es la muerte del sistema previsional, es el fin de la capacidad de pago de jubilaciones futuras. Y esto tiene que quedar muy claro porque no es una decisión más que nosotros en este Congreso podemos decir me gusta más, me gusta menos. Es una decisión política que ha tomado el gobierno, la de destruir el sistema previsional tal y como lo conocemos hoy. Esa es la decisión del gobierno y por eso es que nosotros hemos instrumentado un proyecto que diga que en esta crisis no la van a pagar los jubilados, que nosotros vamos a defender a los fondos de los jubilados, el oro de los jubilados, y tenemos cuatro puntos que son los que refiero a este proyecto que son muy simples pero me parece que son muy importantes. Prohibimos, prohibimos tajantemente que sin pasar por este Congreso se vendan las acciones que la ANSES tiene de las 44 empresas más importantes del país, de las empresas más importantes del país. Hoy la ANSES tiene 7.500 millones de dólares de las participaciones accionarias que tienen. Y ustedes saben que hoy con el memorándum, con la ley de reparación histórica y con el marco normativo vigente sin pasar por el Congreso podrían vender 4.800 millones de dólares. Casi lo que se pagó, el compañero Kicillof seguramente me lo va a corregir, 5.000 millones de dólares creo que fue lo que se pagó por... Es decir que casi una YPF entera podrían vender con el memorándum de la semana pasada. Decimos que si lo quieren hacer, que pase por este Congreso donde podemos discutir pluralmente cómo vamos a seguir. También prohibimos en este proyecto la venta de activos para pagar gastos corrientes, que es una obviedad. Si se venden los activos y se descapitaliza el fondo para pagar las jubilaciones y cubrir el déficit, el fondo va a llegar a cero. Y cuando llegue a cero, ¿cómo vamos a pagar las jubilaciones? ¿Qué vamos a hacer? Se quiebra la sustentabilidad del sistema. Y fíjense que tengo una explicación, que no sé si se llega a ver, de cómo vienen quebrando el sistema para entender cuál es la lógica del asunto. Hace dos años y medio que el gobierno viene desfinanciando los recursos de la seguridad social, destruyendo puestos de trabajo y destruyendo el sistema impositivo, dándole los beneficios de las contribuciones patronales a los empleadores. ¿Cómo es esto? Cualquier persona que quiere defender un sistema previsional sano, lo que va a decir es que trabaje cada vez más gente y que cada vez más empleadores paga contribuciones patronales. Si eso no funciona como está sucediendo, porque le han dado el beneficio de no pagar los aportes patronales a los empleadores y han destruido 2.225 puestos de trabajo industrial por mes, durante los últimos dos años y medio, se desfinancia el sistema previsional. Y ellos vienen desfinanciando el sistema previsional, no porque no saben hacerlo, porque son una manga de ladrones, porque lo están haciendo porque son parte de un plan de negocios que termina las AFJP, y ya termino, señor Presidente, que termina en que un día el Presidente de la Nación va a salir en cadena nacional y le va a decir a los argentinos que no tiene más plata para pagar las jubilaciones. Y cuando no tenga más plata para pagar las jubilaciones, seguramente va a tener una respuesta y una salida, que es la salida del mercado financiero, la salida de los bancos, que van a decirnos que sí ellos nos van a pagar las jubilaciones, cobrándonos las comisiones y destruyendo el sistema previsional como hoy lo conocemos. Por eso, señor Presidente, y por último, también prohibimos la estructuración de fideicomisos, porque recordemos que en el mes de enero, con el mega decreto, nos hicieron pasar, como si no pasara nada, la estructuración de fideicomisos con la plata de los jubilados, que es la privatización de la administración de los fondos de la seguridad social. Por eso también lo prohibimos. En realidad decimos que venga al Congreso como se estructuran los fideicomisos, pasándolos por el Congreso. Y también que cobra relevancia porque Emilio Basavilbaso hoy está sospechado de delitos contra la administración pública, justamente por la venta de una de las empresas, Petrobras. También decimos y cobra mucha importancia que el cuarto artículo de nuestro proyecto determina la responsabilidad penal de los funcionarios que no cumplen esta ley, porque si no van a ser responsables de delitos contra la administración pública. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada.